Hola amigos, yo soy Forza Vara y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy venimos con noticias en Te lo cuento, ya que ahora tenemos fecha oficial para el lanzamiento de la nueva serie 12 de Xiaomi. No es de esta serie 12, el Xiaomi 12 y el Xiaomi 12 Pro, sino que de la nueva serie 12 que viene con la cámara firmada por Leica. Y si quieres saber cuándo es la fecha y cuántos dispositivos son, no te muevas que empezamos. Así es chicos, ya contamos con una fecha oficial para el lanzamiento de la nueva serie 12 de Xiaomi. Esta serie 12 que viene firmada con la cámara de Leica, pues no se va a llamar Xiaomi 12 Ultra solamente, sino que ahora esta nueva serie 12 de Xiaomi es la serie Xiaomi 12S. En la invitación oficial ya nos marca este nombre, Xiaomi 12S Series, que es la serie 12S de Xiaomi. Y van a venir tres dispositivos por lo que sabemos hasta ahora y serían el Xiaomi 12S firmado con cámara de Leica y también tendríamos el Xiaomi 12S Pro firmado también con cámara de Leica y finalmente tendríamos el Xiaomi 12S Ultra. Así es, no va a ser solamente Xiaomi 12 Ultra, sino Xiaomi 12S Ultra y vendrían tres nuevos dispositivos para la serie 12S de Xiaomi. Así es chicos, así que ahora ya sabemos que son tres los dispositivos. Y estoy seguro que van a venir con lo más top del mercado, el último procesador de Snapdragon, el Snapdragon 8 generación 1 más y también con el último procesador de Mediatek. Y ahí vamos a ver en cuál de estos dispositivos los lanzas, si en el Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro o en el Xiaomi 12S Ultra y cuál serán las resoluciones de las cámaras y cómo es que estarán optimizadas por Leica. Por cierto, el lanzamiento de este dispositivo es el 4 de julio, así que ya no falta nada, solo falta una semana o menos. Y así que a contar los días que faltan para poder ver este lanzamiento, a mí me acaba de llegar el Xiaomi 12 Pro. Este es el Xiaomi 12 normal que yo lo tengo utilizando como mi teléfono personal. Pero me acaba de llegar el Xiaomi 12 Pro y miren, Xiaomi ya está lanzando un nuevo dispositivo. Ahí te he estado mostrando algunas imágenes de cómo podrían ser también los futuros diseños de este dispositivo. Ahí está la invitación oficial. Y por cierto, antes de terminar este video, quiero mencionar algo más. Xiaomi ya está mandando la invitación para este nuevo lanzamiento a todas las personas influencers de China. Ahí también ustedes pueden estar viendo algunas imágenes de la invitación oficial para la serie 12S de Xiaomi en China. Miren, ahí está bastante bonito. En una cajita con apariencia de madera, una invitación en color oscuro y también una bebida para que puedan estar presentes en este nuevo lanzamiento de Xiaomi en China. Y también el CEO de Xiaomi, Lei Jun, acaba de publicar aquí en su cuenta de Twitter lo siguiente. Miren, esta es la nota que acaba de publicar con una de las imágenes de la invitación de Xiaomi. Lo voy a leer. Dice, después de mucho trabajo duro, finalmente podemos compartir nuestra última innovación. Los smartphones de Xiaomi en colaboración con Leica. Iniciando así una nueva era en la tecnología de imagen. Esperamos compartir más con ustedes con el hashtag lanzamiento de la serie 12S de Xiaomi el 4 de julio a las 7 de la noche a las 19 horas en el horario GMT más 8. Así que el lanzamiento va a ser a las 7 de la noche. Y ahí está la imagen del lanzamiento con el título de actualización estratégica de tecnología en imagen de Xiaomi. Que nos muestra que Xiaomi con colaboración con Leica. Además chicos, este lanzamiento no va a venir solo. Ya para terminar, Xiaomi va a presentar un producto más que es la Xiaomi Book Pro 2022. Así que son estos dos productos oficiales que sabemos que Xiaomi va a lanzar. La serie 12S de Xiaomi y también la Xiaomi Book Pro 2022. Y si quieres saber más noticias, no olvides de seguirme en Instagram. Ahí también estoy publicando algunos stories que estoy seguro que te van a interesar mucho. Y conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fersa Vala. Bye, bye.